Eli Nadmat es un gran arquitecto y decorador, entre otras cosas también el arte tiene mucho que ver con él y todo está relacionado, ¿verdad? Hoy nos hemos dado cita en una de las casas más grandes de Marbella, esta casa lujosa que, bueno, todavía no está, que todavía no está, que lo será pronto. Por eso vamos a hablar con el señor Eli, que es arquitecto y nos va a hablar de todo lo que ha hecho y por qué hoy estamos de celebración, por qué hoy estamos de fiesta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Elenita? ¿Cómo estás? Vos sabés que aquí en España hay una tradición que es hacer una fiesta que honra a la casa y a la familia y a los obreros que participaron en la construcción, cada vez que se le pone el techo y no llueve más en la casa. Se dio la casualidad de que los titulares, los dueños de la casa, quisieron venir a pasar la Semana Santa a la ciudad de Marbella. Me pidieron si les podía habilitar la planta baja y así lo hicimos. Esta es la reforma de una casa muy antigua, de unos 60 años, que se ha extendido en lo ancho y hacia lo alto. Y bueno, calculo que para julio, cuando vengan las vacaciones, van a estar todo listo y habilitado. Bueno, un pedazo de obra, que es lo cual nos alegramos mucho también de ver que hay movimiento en Marbella, que se mueva a mover el tema de la construcción, la inmobiliaria, la reforma, porque eso mueve todo. Así que es muy importante. Sí, la verdad que hay que agradecer a Dios de tener trabajo, especialmente ahora en la Semana Santa. Y Dios quiera que estos inversores son franceses, hay otros ingleses que yo tengo como clientes, y muchos extranjeros sobre todo. Esperemos que a los españoles también se les contagie las ganas de hacer cosas, que ya es hora, ¿no? Bueno, me decía que también, bueno, todo el mundo mira por la economía, y hacer toda esta obra que ha sido mucho, desde los cimientos, suelo, tejado, planta, todo, ha salido por un buen precio, o sea, con lo cual también hay que mirar que no todo, que la gente piensa, no, desde Marbella todo es caro en Marbella. Es importante destacar esto del precio, porque hemos tenido que obtener precios extraordinarios. La empresa constructora Escobara, y viven en Coín, tienen precios muy, muy buenos, muy convenientes. Hicimos la licitación, ganaron ellos, y prácticamente en todas las obras están ganando ellos, inclusive tienen la posibilidad de dar financiación, o sea que le dan al cliente la posibilidad de pagar en varias etapas. Y hoy hay que desarrollar la imaginación y la creatividad para poder conseguir trabajos grandes, ¿no? Bueno, como profesional de sector en la arquitectura, ¿qué es lo que le ha gustado más trabajar de esta casa? Porque una casa que tiene tantísimos años, que es casi una casa histórica, ¿qué es lo que le ha gustado más? Cuando ha visto esta casa por el interior y el exterior, ¿qué es lo que le ha gustado más reformar? A mí lo que me gusta mucho de todo lo que hay en Marbella es el estilo andaluz. Y tratamos de mantener dentro de la ampliación que se hizo, el estilo puro, puro andaluz, para que se integre correctamente al barrio, que es un barrio muy antiguo también. Y después lo bueno que tuvo esto es que se generaron vistas al mar desde el primer piso, que antes no las tenía prácticamente, de la planta baja en la que estamos se ve un poquito de mar, pero de arriba son vistas extraordinarias. Me imagino que ya tendrán también alguna idea que darle a los propietarios para la decoración, ¿no? Cuando ya se termine toda la obra y ya llega el momento de poner el broche de oro, me imagino que tendrán muchas ideas, ¿no? Ya, ya, estamos trabajando sobre eso. Por ejemplo, fíjate ahí ese rinconcito, estas columnas de refuerzo, en este momento son de hierro, de perfil doble T, pero para la decoración seguramente van a estar forradas de algún material cilíndrico para después pintarlas y decorarlas como mármol, combinado con el suelo, en fin, hay muchas ideas. Ya tendrán que venir otra vez. Bueno, y vamos a hablar de la fiesta en sí. ¿Qué va a consistir esta fiesta de celebración? Bueno, esta fiesta consiste en una barbacoa de pescado, en una paella de arroz con verduras, muchos vinos, cervezas, gaseosas y los obreros que están afuera, pobrecitos en la barbacoa, bajo techo, también participan en las fiestas. Ahora se van a unir con nosotros. ¡Brecioso! Y bueno, si me gustaría, si es posible, dar un teléfono de su empresa, por persona que quiera, no sé, consultar para una obra, una reforma, con este buen precio que han dado aquí a estos señores, pues... Mi teléfono es el 630-853-445 y me encuentro aquí en Marbella, todo el año. Sí, hace mucho año y además tengo que decir que siempre te acuerdas de nosotros para cualquier festividad, evento importante, para dar a conocer cosas nuevas, siempre te acuerdas. Gracias por venir, porque aparte nos apoyás mucho con mi esposa Patricia en todo el tema de la moda y todo eso. Es una familia de artistas, tu hija Florenza es una artista, bueno, una familia toda de artistas. Pues enhorabuena, porque ha quedado esto precioso y todavía está sin terminar, así que no lo podemos imaginar. Muchas gracias. Linda, muchas gracias a vos por venir. Hablamos ahora con doña Patricia Nadmat, que ya su marido también ha hecho mención a ella, porque realmente son una familia todo artistas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pepito. ¿Cómo estamos? Qué curioso esto de, yo no sé si es tradición española o de dónde viene, pero nunca la había escuchado que se hiciera una fiesta cuando se ponía el techo y que ya no llovía más. Bueno, en realidad yo tampoco lo sabía, sé que es una tradición española que se hace cuando se termina de poner el techo en una obra y con muy buena intención y muy buenos sentimientos, Eli quiso compartirlo con amigos, con ustedes, con otra gente que está aquí muy linda. Y bueno, y aprovechar siempre es una linda oportunidad reunir amigos, ¿no? Bueno, esta fue una de ellas y me parece un muy lindo motivo. Tengo que preguntarte porque hemos empezado ya la temporada de primavera y ya mismo tenemos también el verano. Y bueno, pues las novedades que va a presentar próximamente Patricia Nadmat, que vamos a ver próximamente. Bueno, el próximo desfile primavera-verano es en La Caban, en el Beach Club del Hotel Los Monteros, a beneficio de César Escariolo. Todos saben que es una institución que se encarga de dar sostén a las familias de niños con cáncer en el Hospital de Málaga. Y bueno, y armamos con Esteban Freire, con nuestro showroom Nahmad, un lindo evento para recaudar fondos para ellos. Solo sale 10 euros la entrada, solo sale 10 euros la entrada. Es el 26 de abril y vamos a presentar ahí una colección de tarde y noche. Elena, que te caes. Bueno, bueno, lo voy a estar allá para las galas que se aproximan. Pero muy femenina, extremadamente femenina. Muy, muy linda. Realmente toda la ropa que caracteriza lo que son vuestros diseños, tanto a mí como a de Florencia. Es ropa muy romántica, muy sexy, cómoda. Realmente tiene un toque muy especial. Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, todas esas características son las que nosotros buscamos en un vestido para que las mujeres a la noche no se sientan disfrazadas, sino sientan que salen tranquilas con su personalidad y, bueno, iban a disfrutar una noche. No fijarse si se movió aquí o en la cremallera o tratamos de que eso nunca pase. ¿Y las entradas se pueden ya ir adquiriendo o allí en la cabana o dónde se puede adquirir las entradas para el día 26? Bueno, en realidad aquí está María Noel, que si quieres la llamamos, le preguntamos. Yo no tengo mucha idea de cómo se adquieren entradas, pero sí, yendo allí seguramente uno se acerca a las 7 y media. Recomendamos ir temprano porque esperamos 300 personas y ahí compras tu entradita, entras y ya está. La verdad que sí, la verdad que sí, es muy fácil. Para todo el mundo que le guste. Y desde luego, como siempre, tú tienes una gran exclusividad de pasar al backstage y estar con nosotros desde la hora cero para cubrir todo lo que hacemos atrás y un poco más divertido de lo que se ve después en el desfile, ¿no? Muchísimas gracias. Patricia, me ha alegrado mucho poderte hoy entrevistar y saber un poquito más de la moda y que me adelante tantas cosas bonitas. Así que seguiremos toda la temporada, que creo que se va a presentar fuerte. Y que os quedáis o viajas. ¿Tienes previsto viajar o te vas a quedar ya? No, tengo muchos viajes previstos, pero bueno, voy, vengo, voy, vengo, hasta el mes de agosto que ya me voy a mi tierra argentina por unos días. Pero no, estoy aquí permanentemente, voy a comprar telas, vuelvo, pero la temporada estoy aquí para disfrutarla junto a ustedes. Muchas gracias. A ti, por favor. Gracias, Pepe.